Ok, estamos listos. Ahora vamos a ser después de ti. Estoy listo, estoy listo, wey. Cuando tú quieras. Te acercas igual que el viento a acariciar mi piel Sueles encontrar la chispa que enciende el volcán Y te vas y no estás, yo sé que nadie te atará Regresas con mis sentimientos, dices que es amor Sé que ya nada cambiará, no nada Sé que jamás te olvidaré No lo haré, no lo haré, no lo haré No lo haré jamás No lo haré No lo haré No lo haré jamás Felicidad Felicidad Felicidad